El partido de la matanza Así al menos lo registró un joven de 15 años con su cámara digital jugando con el Zoom Captó a este grupo de ovnis, aunque recién se dio cuenta cuando su padre reveló las fotos El hecho ocurrió en Rafael Castillo el último domingo Aunque el padre del chico asegura que volvió a ver las naves al día siguiente Mientras miraba por el Zoom de la cámara con su hija Gracias por ver el video